¿Qué emoción volvió diciembre para aprender el rumbón? ¿Qué emoción volvió diciembre para aprender el rumbón? Todo, todo es alegría y nos vibra el corazón Reuniones con los amigos, recuerdo el primer amor Reconcha se toma el barrio y reunimos palechón No verán familia pues, noche buena linda es Tómense un traguito y vaya hasta amanecer Ambiente en el decembrino, magia, magia sin igual Ambiente en el decembrino, magia, magia sin igual Fiesta sin par colombiana lo esperamos en navidad Fiesta sin par colombiana lo esperamos en navidad Reuniones con los amigos, recuerdo el primer amor Reconcha se toma el barrio y reunimos palechón No verán familia pues, noche buena linda es Tómense un traguito y vaya hasta amanecer Y fiesta broma en diciembre Y en carnaval es ¡La mejor! Aflora la felicidad No tiene comparación Aflora la felicidad No tiene comparación No importa que no haya plata Mi Dios da la solución No importa que no haya plata Mi Dios da la solución Si se gozó la navidad Prepárese pa'l carnaval Tradición surcolombiana No existe en otro lugar No verán familia pues, noche buena linda es Tómense un traguito y vaya hasta amanecer Y esta brava le desea a usted Una feliz navidad Un próspero año nuevo Lleno de felicidad Lleno de felicidad Y esta brava le desea a usted Una feliz navidad Un próspero año nuevo Lleno de felicidad Queda la feliz navidad Queda suerte Una feliz navidad Una feliz navidad Ch Healing Changed up a água Chändern Q&A ambiente Sí000 Jplaying Gracias.